Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es viernes 25 de abril y comenzamos contándoles que la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva ha informado sobre la presentación de la Declaración de la Renta 2013. Como cada año en la localidad se ha habilitado una oficina para que los vecinos puedan hacerla de forma gratuita. La Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Marcos Ruiz, ha informado sobre el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2013. El plazo para presentar el borrador de la declaración para la vía no presencial va del 1 de abril al 30 de junio. Asimismo, para la vía presencial se puede llevar a cabo del 5 de mayo al 30 de junio. De una u otra manera, si el pago se realiza mediante domiciliación bancaria, estará abierto hasta el 25 de junio. El cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. Por otro lado, del 23 de abril al 30 de junio se puede presentar la Declaración por Internet y del 5 de mayo al 30 de junio para el resto de vías administrativas. Se podrá solicitar cita previa para la realización de la declaración del 5 de mayo al 27 de junio, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, en el teléfono 901 22 33 44. La oficina habilitada para tal fin en Manilva se encuentra ubicada en la calle doctor Álvarez Leiva, en el registro de la propiedad. No se atenderá a nadie sin cita previa. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 901 33 55 33.